por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo pésame dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un dios tan bueno y tan grande como tú antes quería haber muerto que haberte ofendido y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén Jesús hijo de David Jesús hijo de David Ten compasión de mí Oh Jesús hijo de David Ten compasión de mí, ten compasión de mí Jesús, libérame, Jesús, sáname, Jesús, sálvame 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 Salvame Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí Ten compasión de mí Oh Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí Ten compasión de mí Jesús, libérame Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, sáname, 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 Jesús, sálvame Jesús libérame, Jesús sáname, Jesús sálvame Jesús libérame, Jesús sáname, Jesús sálvame Jesús, libérame, Jesús, sáname, Jesús, sálvame, sálvame. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Oh, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de mí. Jesús, libérame, Jesús, sáname, Jesús, sálvame. 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 Sálvame. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de mí. Jesús, libérame, Jesús, sáname, Jesús, sálvame. 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 Sálvame. Jesús, libérame, Jesús, sálvame, Jesús, sálvame. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de mí. Jesús, libérame, Jesús, sáname, Jesús, sáname, Jesús, sálvame. Jesús, libérame, 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 Jesús, sáname. Jesús, sálvame, Jesús, libérame, Jesús, sáname, Jesús, sálvame. Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa. Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Con solo dirigir a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios. Pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chau. Amén. Gracias por ver el video.